Hola Pia Bonda, ¿cómo estás? Un saludo desde México. En este video vamos a resolver una reacción química por el método de Redox. Es aquel en donde tenemos una flecha y lo de la izquierda se llaman reactivos y lo de la derecha de la flecha se llaman productos. Y el primer paso es colocar el número de oxidación o valencia. Que no se te olvide, siempre, esto es de memoria, todos los hidrógenos que estén al principio de una fórmula, como por ejemplo este, vale más uno. Todos los hidrógenos que estén al principio de una fórmula, valen más uno. Ahora, también de memoria, todos los oxígenos que estén al final de una fórmula, todos los oxígenos al final de una fórmula valen menos dos. Aquí hay oxígeno, aquí hay oxígeno al final, vale menos dos. Aquí hay oxígeno al final de la fórmula, vale menos dos. Y en el agua también hay oxígeno, vale menos dos. Ahora, todos los que estén solos, que a veces puede haber y a veces no, por ejemplo aquí el cobre está solo, no tiene un acompañante en esta fórmula. Todo lo que está solo vale cero, entonces el cobre vale cero. Esos son de memoria. Ahora, tenemos que encontrar los demás y nos vamos por las fórmulas más pequeñas. Por ejemplo este, aquí ya tenemos el oxígeno, nos falta el azufre y siempre lo último es negativo. Todo al último es negativo y lo del principio es positivo. Entonces el azufre es positivo porque está al principio y multiplicamos dos por dos. El oxígeno de arriba por el de abajo, dos por dos, cuatro. El objetivo es de que dé cero. Ahora, ya tenemos esta completa, esta completa, esta completa. Por ejemplo este, tenemos el hidrógeno y el azufre. El azufre está en medio, todo lo que está en medio también es positivo. Y multiplicamos el oxígeno, los números del oxígeno. Dos por cuatro es ocho. Y los del hidrógeno, uno por dos es dos. Entonces se resta dos por cuatro, ocho. Y uno por dos, dos. Ocho menos dos es seis. El azufre vale seis. Positivo. Y ahora nos falta aquí. Pero no sabemos ni el cobre ni el azufre. Y aquí el cobre no va a valer lo mismo que acá. Porque aquí el cobre sí está acompañado. Pero fíjate, si este lo vemos junto, SO4, acá también tenemos SO4. Es decir, azufre y oxígeno, cuatro. Y acá azufre y oxígeno, cuatro. Entonces esto es lo mismo que esto. Por lo tanto esta azufre vale más seis. Porque lo vemos junto, SO4 y acá SO4. Y este cobre ya lo podemos determinar sumando y restando. Multiplicamos el oxígeno. Dos por cuatro, ocho. Y le quitamos este seis, nos da dos. Y es más dos. Porque todo lo que está al principio es positivo. Ya tenemos todos estos numeritos que se llaman valencia o número de oxidación. El siguiente paso es hacer lo que se conoce como semireacción. Ponemos dos flechas y localizamos quién aumenta y quién disminuye. Siempre debe de haber por lo menos uno que aumente y uno que disminuye. Por ejemplo aquí el cobre. El cobre lo vamos a colocar. El cobre de cero aumentó después de la flecha a cobre más dos. Y ahora vamos a encontrar el que disminuye. Por ejemplo el hidrógeno está en más uno y acá en más uno. El oxígeno está en menos dos, menos dos, menos dos, menos dos. No hubo cambio. Este azufre de más seis. Acá pasó a seis. Pero acá también hay otro azufre que disminuyó. Entonces debemos de tomar este. Entonces de más seis pasó a azufre más cuatro. Y en paréntesis se acostumbra a poner lo que aumentó y disminuyó. De cero a dos son dos electrones. Así se simboliza con una E y un negativo. Y acá de seis a cuatro disminuyó también dos electrones. Y en química lo que aumenta, por ejemplo de cero a dos aumentó, se dice que se oxida. ¿Quién se oxida? El cobre. Y el azufre disminuyó. De seis a cuatro disminuye. Lo que disminuye se dice que se reduce. Por lo tanto, ¿quién se reduce? El azufre. El siguiente paso es lo siguiente. Colocamos una línea y otra vez las flechas. Y esto yo los vuelvo a repetir, pero sin los números de arriba. Es decir, el cobre me produce cobre y el azufre me produce azufre. Sin los números de arriba, porque vamos a hacer un intercambio de números. Cada pareja va a intercambiar a su número. Y eso lo tomamos de acá, del que se oxida y se reduce. Aquí coincidió en que me dio dos y dos. Pero fíjate, este dos que salió de los cobres se le pasa al azufre. Y se coloca al principio. Dos y dos. Y ya tenemos azufres. Y este dos, que puede ser otro número. Te repito, aquí coincidió que es el mismo. Casi nunca sucede. Este dos salió del seis a cuatro. De seis a cuatro son dos. Y es del azufre. Este dos del azufre se le pasa al cobre. Se comparte, se cruza. Y tienes ya dos cobres a la izquierda. Y dos cobres a la derecha. Ahora, el siguiente paso es esta ecuación química, la reacción, la original, toda la de color negro, reescribirla. Pero, pues como yo estoy escribiendo en pintarrón, solamente la voy a dejar intacta. Y voy a borrar los números de arriba que ya no me sirven. Lo correcto es de que tú la escribieras acá abajo. Y vamos a hacer lo siguiente. Esto es para ya tener el espacio libre y no confundirnos. Fíjate, este dos de lo cobre, este dos del cobre y este dos del cobre los ponemos en la ecuación original. Dos cobres y acá ya tenemos dos cobres. El objetivo de balancear es tener lo mismo a la izquierda y a la derecha. Y este dos del azufre y dos del azufre lo ponemos de donde lo obtuvimos. Este azufre es este y lo ponemos adelante de toda la fórmula. Siempre el número debe de ir en tamaño grande. No puede meterse entre ellos. Y este dos del azufre, si recuerdas este azufre salió de acá. Lo colocamos al inicio y en tamaño grande. Esto lo borra. Y ya tenemos aquí números. Nos falta solamente encontrar el número del agua y para eso se hace una tablita. Generalmente vamos a enlistar a los elementos. Primero los metales o el orden en que nos dan. Siempre aquí iría el orden. El cobre, luego sigue el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Tomamos al azufre y que no se te olvide. Siempre en penúltimo lugar debe de ir el hidrógeno. Y en último lugar el oxígeno. En último lugar el oxígeno. Esto no importa tanto el orden. Pero el hidrógeno y el oxígeno en el penúltimo y en el último lugar. ¿Por qué? Porque se supone que es lo más difícil de balancear. Entonces esta tabla nos va a servir más que nada para llevar el conteo. Y tenemos acá lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha de la ecuación química. Lo separa la flecha. A la izquierda tenemos los cobres. Ponemos esta tablita dos cobres a la izquierda y a la derecha dos cobres. Ya está tentativamente balanceado. Azufres. Aquí tenemos uno. Este dos es del hidrógeno en color negro y este cuatro en color negro es del oxígeno. Aquí un azufre no tiene número. Se supone que es un uno por dos. Dos azufres. Y de este lado, fíjate, acá tenemos azufre y azufre. Entonces tenemos dos azufres más estos dos azufres son cuatro. ¿Qué significa eso? Que este dos debe de subirse. Entonces lo borramos. Y este número ya nos sirvió. Lo borramos. ¿Y qué debemos de poner nosotros por lógica? Un cuatro. Para que ya tengamos cuatro azufres. Y acá dos azufres más dos azufres, cuatro. Entonces ya se queda el cuatro por el momento. El hidrógeno. Aquí no tenemos, pero aquí sí. Y tiene un dos. Cuatro por dos. Ocho hidrógenos. Ocho hidrógenos acá. Aquí no hay hidrógenos. No hay hidrógenos. Y en el agua hay dos. Pero si pongo el dos, pues se vería descompensado en comparación con el ocho. Entonces, ¿qué número se le agrega aquí? Un cuatro. Porque cuatro por dos son ocho hidrógenos. Y nos vamos por el oxígeno. Aquí tenemos cuatro por cuatro. Dieciséis oxígenos. Y acá tenemos oxígeno, oxígeno y oxígeno. Entonces hay que multiplicar y sumar. Aquí cuatro por dos, ocho oxígenos. Dos oxígenos por dos, cuatro oxígenos. Y en el agua, H2O, hay un oxígeno. Por cuatro, son cuatro. Si sumamos ocho más cuatro, doce más cuatro, dieciséis. Por lo tanto, tenemos dieciséis oxígenos en toda la derecha. Esto es solamente para llevar un conteo. Pero la respuesta correcta y final es este dos. Cuatro, dos, dos y cuatro. Y este es el ejemplo por balanceo método de redox. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo en pantalla más videos míos con ejemplos paso a paso que resolver. Y muchos ejercicios que practicar. Te envío un saludo desde México. Y suscríbete ya al canal. Y suscríbete ya al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!